Si no quiere tener sorpresas desagradables, recuerde que no debe parquear su vehículo en zonas prohibidas como esta y que esto causa inmovilización del vehículo y para sacar su vehículo de los patios no solamente tiene que pagar la multa que se le pondrá, sino también la grúa que llevará su vehículo en los patios y el parqueo del mismo. Muy buenos días amigo, disculpe una pregunta, ¿usted por qué se encuentra en este momento estacionado en un prohibido parquear? Porque el patrón está allí, sacando plata al banco. Ok, bueno Sumerse, ¿sabría que estar aquí parqueado le puede ocasionar alguna multa? Claro, yo sé, lógico, por eso me estoy, no me muevo el carro que llega, toca prenderísimo. Bueno, le recuerdo amigo que mientras Sumerse esté aquí en el carro tiene que tener las estacionarias prendidas y pues no se demore mucho. No, es que las estacionarias me descargan la batería. Claro, pero bueno, nosotros queremos dejar el día de hoy un mensaje para todos ustedes los conductores, que tenemos que ser responsables al parquear. Sí, sí, claro, es lógico, el día de hoy es, sí señora. Toca que tenga cuidado la próxima vez. Bueno señora, muchas gracias, sí señora. Bueno, muchísimas gracias a usted. A usted, gracias. Recuerde que el artículo 231 del Código Nacional de Tránsito dice que la autoridad de tránsito podrá retirar con grúa o cualquier otro medio los vehículos que se encuentren estacionados en zonas prohibidas o abandonados en las vías o zonas de uso público. Los vehículos serán conducidos a patios oficiales o parqueaderos autorizados y los costos correrán a cargo del conductor o propietario, además de la sanción pertinente. Muy buenos días amigo, disculpe una pregunta, usted sabía que está parqueado en un prohibido parqueado. Ya me voy a quitar, pues. Disculpe amigo, buenos días, una pregunta, usted sabía que está parqueado en un prohibido parqueado. Sí, pero digamos es cuestión de un momentico y ya. Bueno, le recomiendo entonces si es cuestión de un momentico que prenda las estacionarias para que no tenga ningún tipo de parte o le hagan un llamado a atención. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, y otra cosa que queremos decirle nosotros de parte de Más TV es que por favor no parquemos en zonas prohibidas porque puede llegar la grúa a llevarse su auto, ¿si lo sabía? Sí señora, pero claro que a veces también toca decirle que también den ejemplo, porque aquí se ve también las motos, incluyendo las motos de las policías, pasando por la mitad del parque o también estacionando acá. Y eso no es correcto. Eso no es correcto, eso es un ejemplo tanto parte y parte. Al igual lo mismo las grúas, lo mismo, las grúas tampoco tienen que a veces estar parqueadas por ahí. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, ok, vale. Recuerde que por dejar un vehículo en zona prohibida, los conductores se exponen a pagar un comparendo de 10 salarios mínimos diarios, el servicio de grúa y el servicio de parqueadero de los patios de la Secretaría de Tránsito. Bueno, estando aquí en el parque principal nos dimos cuenta que llegó un joven, dejó tranquilo su carro aquí en el Prohibido Parquear, le prendió las estacionarias y se fue. Aún él no estando en el carro, dejando sus estacionarias prendidas, puede llegar Tránsito y llevarse su automóvil. La recomendación para todos ustedes es que seamos conscientes, no dejemos los carros botaditos en los Prohibidos Parquear para que no tengamos malas sorpresas. ¿Usted sabía que está parqueado en un Prohibido Parquear? Sí, claro. Bueno, ¿por qué? Por eso estoy aquí, para que no se lo vayan a llevar. Bueno, su merced sabía que si usted está aquí, mientras está en el Prohibido Parquear, ¿tiene que tener las estacionarias prendidas? Pues, si eso toca, se debe. Claro, la recomendación, entonces es para que si tienen el carrito aquí, puedan prenderle sus estacionarias para que no se los lleven. Sí, sí, ah, bueno. Hola amigo, buenos días. Disculpe una pregunta, ¿usted sabe que está en Prohibido Parquear? Sí. Bueno, quiero que me cuente por qué se encuentra aquí en este momento estacionado. Porque estoy esperando a que venga mi tío. Bueno, ¿sabía que mientras usted está en el vehículo, debe prender las estacionarias para que no le pongan una multa? Sí. ¿Toma que las prenda vecino? Bueno, me gustaría que de su parte le diera un mensaje a todas las personas que como usted pueden cometer este error de parquear donde no se debe. No, que no se pueden parquear. Es prohibido. Sí. Como pueden ver, estamos ubicados en una de las zonas azules que se están empezando a implementar en Facatativá, donde usted puede venir, dejar su auto tranquilo, ir a hacer su vuelta rápidamente, volver por él y llegar a su casa sin ningún tipo de inconveniente. O la recomendación por parte de nosotros también es que si no hay espacio en las zonas azules es que dejen los autos en los parqueaderos y así no tengan ningún tipo de inconveniente con la policía. ¿Por qué decides parquear tu moto en zona azul? Porque pues es la zona segura de parquear las motos, ¿cierto? Claro que sí. Este es un gran ejemplo de que sí se puede parquear en una zona azul y no en un prohibido parquear. Sí, claro, para permitir que no le pase nada a la moto ni nada. Bueno, entonces, ¿cuál sería el mensaje para todas las personas que nos están viendo en este momento por parte de usted, que ha ejercido muy bien su derecho a parquear en la zona azul? Pues que tengamos la motivación de dejar las motos en donde se parquea para que no les pase nada ni nada y estar segura las motos. Amigo, permítame felicitarlo porque se ha parqueado en una zona azul. ¿Por qué lo ha hecho? Pues porque es lo conveniente ahorita. Bueno, quisiera que le diera un mensaje a todas las personas que nos están viendo en este momento que se parquean en los prohibidos parquear, que también en Facatativá hay zonas azules para tener los vehículos cuidaditos y que no se los lleve la grúa. Pues yo creo que es lo conveniente para todos los dueños de vehículos, porque para eso marcaron las zonas de parqueo, ¿no? Muy buenos días, amigo. Permítame felicitarlo por parquear en una zona azul. ¿Por qué decidió parquear en una zona azul y no en un prohibido parquear? Para no tener problemas. Para no tener problemas. ¿Cuál es su mensaje para toda la comunidad? Que en vez de estar parqueando en los prohibidos parquear, usemos las zonas azules. Sí, para evitar problemas y buscar las zonas azules o un parqueadero. Claro que sí. Para evitar los problemas con la policía. Claro que sí. Muchísimas gracias. Cosas como estas pueden suceder si usted deja el carro mal parqueado en lugares donde es prohibido. La invitación para todos ustedes es a parquearse en las zonas azules. Y si no pueden hacerlo porque ya no hay espacio, vayan a un parqueadero. No dejen su carro dando papaya.